Lunes 18 de octubre del 2021 será una fecha histórica para la comunidad Unidad del Progreso Yuxia Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, por su elevación de categoría a núcleo rural. En una ceremonia y en presencia de habitantes de la comunidad, autoridades municipales y representantes del nuevo Congreso del Estado, Anselmo López García recibió el bastón del mando como nuevo agente municipal. Me llamo Anselmo López García, ya llevo casi 10 meses de servicio en esta agencia que se conoce como dando como agencia, pero no es porque faltaba ese papel que sube al núcleo rural y ahora pues ya con base al papel que me entregan hoy ya sube al núcleo rural y voy a tener más apoyo, también esta agencia va a contar con más apoyo próximamente. Lo que más hace falta aquí en esta agencia es agua, porque no tenemos agua aquí y también con base, teniendo agua podemos hacer un poquito más trabajo y también este, alombrado pública también con datos, no tenemos alombrado público, por eso queremos que con base a este documento ya se puede conseguir. Bernardino Castro Osorio, agente municipal saliente, recibió el pergamino de manos de Sergio Cuevas, representante del Congreso del Estado. Mi nombre es Bernardino Castro Osorio, el año 2020 fue agente cuando inició este trabajo y pues gracias al licenciado Sergio que él nos echó la mano y ahora ya lo terminan la mano. Nosotros estamos viendo de que también ustedes mismos se dieron cuenta cuando vinieron aquí del camino, cómo está el camino y todo eso, este ranchito pues siempre hace falta de todos, por eso con nosotros queremos con el apoyo del licenciado para que así nos siga apoyando. Gracias al esfuerzo de los ciudadanos de esta misma, tuvieron que cooperar para, y también entregando papeles para que se realice este tipo de trabajo y más que nada agradezco a todos los ciudadanos de este mismo lugar ya que son los que apoyaron cooperando tanto papeles como recursos económicos. Yugia se conforma de 60 a 70 familias, internas por dos, tres en cada familia, la comunidad de Unidad del Progreso me hizo la invitación a llegar a la comunidad para, ellos tenían la intención de elevar a su comunidad núcleo rural. Fui pues con mi compañero César Jiménez, nos acompañó, fuimos a la comunidad, se hizo el planteamiento, yo les comentaba que para hacer ese proceso el papel más importante es que el municipio nos entregara la sesión de cabildo donde firman todos los regidores no, porque ese es el papel que nos piden el más importante, ya todas las demás documentación es este, todo es por este, hacer lo que es la lista de la asamblea, no, el córum que hacen la comunidad y los demás, las demás documentación pues es, todo está en la comunidad. Entonces yo les dije muy claro, vamos a, los voy a apoyar con mucho gusto, estamos para servir y hoy para muchos fue un sueño, un proyecto muy leve, pero hoy se realiza, hoy se concreta y hoy es oficialmente reconocido como núcleo rural, la comunidad está muy contenta, está muy este, muy este feliz, ellos este, nos van a recibir hoy, hoy precisamente y saben que se les está llevando lo que es el decreto y se les está llevando el bastón que con este, con el apoyo de mis amigos, este, amigos en el Congreso que nos dieron el favor de que se aprobara porque no es fácil también, es la aprobación de los diputados, no, y pues con alumnos, por alumnos, bueno, como gestor apoyando a la comunidad, no, entonces hoy se reconoce oficialmente, hoy se entrega a la comunidad y quiero pues, seguimos caminando y la gente que quiera elevar su categoría, pues aquí está su servidor. Para Nuevo Siglo Noticias, Roxana Santos. Y esta es tu tierra, y este es mi pueblo. Porque las costumbres y tradiciones se viven día a día, una vida alegre que se vive el pueblo.